Lateral de Marín, toca la pelota con Federico González, recostado en la raya, pasó el colombiano, lucha rincón, pica hacia el medio, viene Pablo Pérez, indeciso ahí metiéndose Paracios, tocó la pelota por el centro Castro, Castro le pega bien, pasó, llegó por fuera, arrepitió la pelota sobre el sector derecho, va a llegar al centro contrario, espera Hanson, viene Hanson, lo tiene, está... ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡De Tigre! ¡De Tigre! ¡De Tigre, de Tigre! El mejor jugador de la cancha, Lucas Hanson, apareció Tigre en forma colectiva, ya había golpeado previamente con Castro en aquella jugada que sacó notablemente Orión, una buena desde la derecha, nació con Marín, jugó con Rincón, el colombiano por el centro y con Castro y la pelota rincónada Sobre el palo izquierdo para que llegue el mejor jugador del partido para convertir el gol de la noche, aquí está Tigre con Pedro Troño en el banco para comenzar otro camino para edificar otra historia Y comenzar nada más y nada menos en su casa y frente a Boca, Lucas Hanson, el pibe, el quince, el niño bonito de la noche para convertir el gol de Tigre sobre Boca, Tigre uno, Boca cero con Tevez en la cancha, gana Tigre en su casa Pese a la pretensión de otro Boca, a partir de la presencia de Tevez, es un acto de justicia este gol de Hanson Tigre, y esto solo lo establecimos en el primer tiempo, aún con un desarrollo más igualado del juego, Tigre siempre quiso más que Boca Tigre siempre intentó más que Boca, lo consigue por esta joyita que es Hanson, que se animó todo el partido Que ganó siempre la cuerda, que llegó a sorprender aquí tras el centro de González por la derecha Tigre llega con mejores acompañamientos, con mejores acordes, con más sincronía, con más vuelo que Boca Aquí va a llegar el centro contraria, se juega Boca por el córner, en el centro arriba, busca a Tobio, sale metiéndose Pablo Pérez y pierde Saca Castro, juega hasta el círculo central, Tigre dándose un gustazo, ganando En su casa y frente a Boca, en su reconstrucción con nuevo director técnico Marca y saca Emiliano Papa, pero falta demasiado, 22 minutos con 30 segundos Toca la pelota por dentro, juega ya con Píriz, Píriz con Papa, Papa con Píriz, Píriz viene hacia el medio, sale marcando Pablo Pérez Pelota con Emiliano Papa, lucha sobre Raya Zurda, a Boca le queda solamente un cambio ¿No? Píriz pasó, la juega sobre la izquierda, se va Tigre por el segundo Bueno con Hanson, espera González, levantó para el rincón, salió el arquero, ahí está el gol Gol, gol, gol Silva, gol, de Tigre, gol, de Tigre, de Tigre, de Tigre Silva en contra Arremetió esa pelota que nació sobre la izquierda con Hanson, una vez más La figura tocó la pelota hacia el centro buscando con Federico González Apareció Silva, involuntariamente giró, clavó la pelota, palo y adentro Y en pocos minutos Tigre comienza a consolidar su noche En pocos minutos Tigre convierte dos goles decisivos y fundamentales en su camino de reconstrucción En pocos minutos Tigre le gana a Boca, 2 a 0 Boca emparchado, pero con Gago, con Tevez y con muchas figuras al fin Tigre 2, Jonathan Silva en contra, Tigre 2, Boca 0 a los 24 minutos de la parte final ¿Sabés que estaba vista esta película? ¿Sabés que se percibía en el partido y se ojeaba claramente? Se hacía visible que si Tigre atacaba con más ahínco, con más gente en el segundo tiempo Podía ganarle el partido a Boca Ya había dejado señales en el primer tiempo de ser más oportuno y más audaz Acá Hanson rompiendo los pibes de Tigre Rompiendo por afuera, ganando con facilidad Silva hizo un golazo en contra Si, pare la expresión de golazos en contra La clavó en un ángulo de Orión En el centro cruzado de la izquierda Boca está de regalo esta noche